Mi deseo es... En la pared de la cocina hay un calendario colgado. Entre todos lo vamos llenando con anotaciones de actividades, recados pendientes, frases y... ¡Cumpleaños! Me encanta cumplir años, ir sumando deditos a mis manos y a mis pies y me imagino el día que ya no me lleguen. ¿Podré hacer tantas cosas? Hoy me levanté temprano, me puse el delantal con el gorro rojo que papá me compró en la tienda de la esquina y busqué entre mis recetas. Sabía que hoy la tarta sería de chocolate. ¡Es mi favorita! A ver, añado el azúcar y a remover. ¡Uy, qué rica me va a salir! Ayudé a papá y a mamá a decorar la mesa. Pusimos globos por todas partes. Preparamos la piñata y hasta colgamos una gran guirnalda en la que estaba escrito ¡Feliz cumpleaños, Oli! ¡Guau, está quedando chulo, eh! Miré el reloj más de mil veces y el tiempo pasaba muy lento. ¡Ay, qué rollo! ¡Cuánto falta! Cuando la aguja pequeña estaba encima del cinco y la aguja grande sobre el número doce, los colibrís de mi barriga aleteaban cien veces por segundo. Sonó el timbre y empezaron a llegar los invitados. El suelo enseguida se cubrió de papeles de regalo y a mi lado estaban las personas que más quiero. ¡Hola, Oli! ¡Oli! ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma tu regalo! La tarde se llenó de risas, juegos y tironcitos de oreja. ¡Vamos, haz por ellos! ¡Gran jefe decir que al ataque! ¡Sí! ¡Cumpleaños, feliz! Se apagaron las luces y todos comenzaron a cantar. Mi tarta iluminaba la sala. ¡Vamos, todos, todos, cumpleaños, feliz! ¡Bien! Quise soplar la vela y entonces alguien dijo que tenía que pedir un deseo. Levanté la vista buscando quién había sido, pero a todos les brillaban los ojos. Eso es que alguna vez ellos pidieron el suyo. A mi cabeza llegaron montones de ideas y no sabía por cuál decidirme. Frente a mí estaba Mateo, el seguro que pediría ser campeón de ajedrez. Lleva años jugando y cada vez nos cuesta más ganarle una partida. Junto a Mateo estaban el abuelo y la abuela. Pensé que él desearía ir a pescar conmigo cada tarde y si la abuela soplara las velas, querría capturar en su memoria, igual que con su cámara, cada momento que vivo a su lado. ¡Una sonrisita! Mi tía Ana tiene una biblioteca enorme. Su deseo sería que el reloj tuviese más horas para leer todos sus libros, sentarse en su sillón azul y vivir entre historias. Mi prima Alba sonreía todo el rato. Es la más deportista de la familia y seguro que se imaginaría participando en las Olimpiadas con su equipo de atletismo. ¡Alba, tú puedes! ¡Estamos contigo! Dando saltos e intentando alcanzarme, estaba Plim, con sus ojos saltones y su lengua morada. Estaba clarísimo. Mi perro soñaba con el trozo más grande y sabroso de toda mi tarta. A Vera sus manos la delataban. Tenía entre sus dedos todos los palillos que había en la mesa. Una vez vino a comer a casa y construyó con ellos un aeropuerto impresionante. ¿Quiere ser arquitecta o ingeniera? Estaría pensando en hacer un edificio, una torre o tal vez un puente tan largo que la lleve hasta la luna. ¿Quién sabe? Vera llamando a Tierra. Establecido contacto. Cambio. Mamá creo que pediría una bolita de cristal para asegurarse de que todo nos va a ir bien. Aunque quizá ella la tenga guardada en su bolso porque siempre sabe lo que pienso. Papá acariciaba a Plim y me miraba fijamente. Se le veía entusiasmado y me animaba a que soplara la vela. Su deseo, que todos los míos se cumplan. Miré la tarta, sonreí y de nuevo estaban los colibrís en mi barriga. Ese fue mi momento preferido. Todos me miraban ilusionados y entonces lo tuve claro. Cerré los ojos, soplé con fuerza la vela y pedí mi deseo. ¡Ah! No insistas. Si te lo digo, no se hará realidad. ¡Ah! No se hará realidad. ¡Ah! No se hará realidad. No se hará realidad. No se hará realidad. Gracias por ver el video.